¿Viste? ¿Volviste a recordar viejas épocas? Decime si no. Sí, pero yo tengo más perdidas que ganadas. ¡No, no, 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 no. Pero bien, bien, encantados, estamos encantados. ¿Volvió a revivir estas fiestas democráticas que son aquí en el Comité de la Unión Cídica Radical? Es verdad, es verdad. ¿Sabés qué es lo más lindo de festejar? La altura y la categoría de la campaña que hicieron. Se defendieron de una manera tan elegante. Evitaron muchas cosas. Con tanta, con tanta, ¿cómo te puedo decir? Con tanta vocación democrática, después de haber recibido por parte de él y de su familia, que somos todos nosotros, una cantidad de cosas que realmente no nos merecíamos. Yo escuchaba a algunos candidatos de Unidad Ciudadana, gente que conozco, no lo podía creer, no lo podía creer. Contra todo eso ni siquiera contestamos. No, no, no dijimos nada porque no merecía la pena entrar en esa discusión y no nos merecíamos nosotros esos calificativos. Por eso estoy doblemente contenta. Estoy contenta porque ganamos, por supuesto, y estoy muy contenta por la altura y la categoría de todo el equipo de Cambiemos, que se aguantó una campaña muy, muy, muy dura y que la verdad se lo mereció. Felicitaciones, eh. Gracias.